El ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José. El nombre de la Virgen era María y presentándose ante ella le dijo así. Salve llena de gracia el Señor es contigo, Dios halló gracia en ti. El ángel dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás al oso un hijo a quien pondrás por nombre de Jesús. Y eres dichosa María por ser la elegida del Señor. Dijo María al ángel ¿Cómo podrá ser esto? Pues no conozco varón. Y él le contestó el Espíritu Santo sobre ti descenderá. Por esto el hijo en entrado serás santo y llamado yo de Dios porque no será cosa de hombre si no será por obra del Espíritu de Dios. El ángel dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás al oso un hijo a quien pondrás por nombre de Jesús. El ángel dijo no temas María.